Bueno chavales, muy buenas. Hoy estamos en un vídeo un poco diferente. Como veis el encuadre es distinto, estamos en mi habitación y diréis ¿por qué? Bueno, ya lo sabréis porque lo pone en el título del vídeo. Pero bueno, es un vídeo que me habéis pedido bastante gente que consiste simplemente como una especie de tutorial de cómo sacar la licencia de pesca o en mi caso cómo renovarla. Bueno, en primer lugar pues me ha llegado la típica carta que te llega a casa de Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pues que significa que la licencia te ha caducado y bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que hay dentro. Dentro de la carta encontramos esto que pone Respuesta Comercial Ministerio de Medio Ambiente que es un sobre y esto que es unos papeles que son para hacer la solicitud física y enviarlas, estos papeles rellenos en el sobre y bueno, aquí te pone un poquito, pues es un poquito un papel de información de, por ejemplo, yo lo que hago es sacarme la licencia de la autonómica porque pesco en varios sitios de España y aquí te pone pues eso, que es un poquito, que la de caza son 70 la de pesca son 25 te pone un poquito de los precios y tal y pues para que lo rellenes y esto es básicamente para que lo hagas físicamente pero bueno, yo creo que para eso no hace falta el tutorial porque es rellenar y enviar. Así que bueno, yo voy a enseñar el tutorial para cómo renovar o obtener la licencia interautonómica vía online. También lo que harán es cuando lo hagamos me darán una licencia provisional que la puedes imprimir y llevarla en la cartera y tal durante un mes que es el mes que tarda en llegarte la física a casa así que bueno, vamos a ello. Vale chavales, pues bueno empezamos, simplemente nos metemos en Google ya estamos en la página principal de Google y ponemos renovar, en mi caso licencia de pesca interautonómica aquí nos sale le pulsamos y nos lleva a esta página le damos a la primera que es madrid.org da igual que seáis de fuera de Madrid también lo podéis hacer y aquí nos vamos bajando bajamos, bajamos y veis que pone aquí presentación de solicitudes vale, aquí pues aquí pone obtención de solicitudes porque hay diferentes formas de obtenerlo si veis que brillo es porque hace un calor tremendo en mi habitación y veis que pone aquí ah, por internet vale, pues ese es el que vamos a hacer nosotros le damos a el servicio de respuesta inmediata y nos lleva a esta página vale, entonces aquí simplemente ya rellenáis con vuestros datos así deciros que os va a pedir el IDESP vale que diréis joder, que es eso pues mira es justamente esto en el DNI os tiene que aparecer justamente ahí vale así que nada copiáis eso y ya está yo voy a ir rellenándolo vale y ahora meto un corte vale, una vez que ya hayáis rellenado todo le dais a una casita un cuadradito que hay abajo a la izquierda y le dais a continuar y os saldría esta otra página vale aquí tendréis vuestro DNI vuestro nombre y debajo pues tenéis que decir que queréis la licencia interautonómica vale porque por defecto está puesta la autonómica de Madrid que bueno es más barata pero solo vale para Madrid yo quiero la interautonómica que es para más provincias que en cuanto busquéis en Google si no sabéis que provincias son os sale queremos la licencia de pesca bueno lo de las armas no hace falta rellenarlo y yo voy a cogerme la de un año por ejemplo vale entonces ya una vez que ya lo tenemos todo ticado le damos a siguiente y nos saldrían otra vez todos nuestros datos que hemos rellenado para que revisemos si están bien o no luego le damos a siguiente y bueno estaríamos en esta otra web o sea en esta otra página que nos salen otra vez nuestros datos para verificar que esté todo bien bueno aquí donde pone titular y representante yo al ser mayor de edad pues pongo titular si eres menor no estoy seguro de si tienes que poner titular o representante pero bueno creo que es fácil de averiguar porque es que no me acuerdo pero al principio debería poner si eres el interesado o el representante el que está rellenando los datos si de hecho aquí hay un un tic que pone en el supuesto de menores de edad el tutor legal acredita el cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas entonces pues tendrías que si fueras menor pues tendrías que ticarlo luego le dais a aceptar y ya os llevaría digamos a la página de pago pone tipos de pago seleccionáis aquí yo voy a seleccionar tarjeta de crédito por ejemplo y le dais a aceptar y ya nos saldría el importe de 25 euros el justificante y mi DNI en este caso y aquí ya simplemente meter los datos de la tarjeta así que voy a meterlos y ahora que ya tenemos todos los datos de la tarjeta rellenos le damos a realizar pago entonces pone por favor espere mientras se procesa su transacción espere mientras se genera la licencia licencia provisional emitida correctamente pulsa aquí para descargarla pulsamos aquí para que nos salga la licencia provisional se nos abre este pdf ¿vale? donde pues tenemos todo de la información y tal y bueno que esté pixelado para que no veáis mis datos ahí estaría digamos una foto entre comillas de lo que será la licencia entonces los siguientes papeles no son necesarios que los llevéis ¿vale? porque el pdf tiene varias páginas pero esta licencia sí que es necesaria que la llevéis el primer mes hasta que os llegue la física a casa entonces en caso de por ejemplo querer por ejemplo me vea Valmayor y quiero comprarme el permiso y me dicen la licencia pues tú le enseñas la licencia tanto en el móvil por ejemplo el pdf como en un papel impreso le dices mira tengo la provisional porque todavía no me ha llegado la buena entonces ellos os hacen el permiso igual que os piden la licencia en un lago igual le enseñáis la provisional y le decís que todavía no os ha llegado a casa la buena y ya os llegará en un mes así que nada chavales este sería el vídeo es así de simple no sé cuánto habremos tardado si 10 minutillos o así se puede hacer súper rápido y nada espero que os haya sido de utilidad que os haya molado que os suscribáis al canal como siempre nos sigáis en Instagram que lo tenéis en la descripción le dais like y ya dicho todas estas cosas que tenéis que hacer nos vemos en el próximo video